¿Qué pasa con la asociación bancaria? Estamos viajando para el plenario nacional de secretarios nacionales donde se va a disponer una medida de fuerza ya a nivel país que puede abarcar en un paro nacional que sería con todos los bancos que han incumplido lo que ya está firmado y no están dando cumplimiento a una medida judicial que faculta a la asociación bancaria, favorable a la asociación bancaria para el pago de este preacuerdo de paritaria a favor de la asociación bancaria. ¿Cuáles son los bancos que no están cumpliendo con este acuerdo? La mayoría de los bancos no han cumplido, hay una escala de bancos que han pagado el acuerdo en el día de ayer que esos estarían exceptuados de esta medida. Estamos esperando que se concreten hoy otros bancos para ya poder exceptuarlos mañana de las medidas de fuerza. ¿Qué medida o qué postura ha tomado el Ministerio de Trabajo a nivel nacional respecto a esta resolución? Bueno, el Ministerio de Trabajo a nivel nacional está exigiendo a las cámaras empresariales a no pagar esta medida. Esto es porque hay una diferencia en unos puntos a favor, digamos unos puntos más de lo que el Gobierno Nacional quiere dar, que es el 18% en relación a lo que se firmó con la asociación bancaria, que el 80% de las cámaras empresariales están de acuerdo con pagar este acuerdo. Pero bueno, hay una orden del Ministerio de Trabajo que se presionó a los bancos a no llevar adelante el pago que se tenía que liquidar ahora con el mes de enero. Hasta el momento no se ha liquidado y bueno, por eso es que llevamos adelante esta medida de fuerza. ¿Cómo lo viven desde el punto de... o desde el lado de ustedes? Bueno, con mucha incertidumbre, nosotros no queremos llegar a una medida de fuerza, lo que queremos es poder cobrar, llevar el PAN a los hogares. Soluciones de una buena vez. Soluciones de una buena vez, que nos puedan pagar esto para evitar las medidas de fuerza que más allá de... molesta un poco a la gente y de paso nosotros le pedimos al usuario de banco que sepan comprender esta situación, porque esto es una medida que es ajena a nuestra voluntad. La asociación bancaria hasta ayer ha trabajado con total y absoluta responsabilidad, respetando todos los términos legales de la medida judicial que inclusive es favorable a la bancaria. Y bueno, lamentablemente nos lleva a esto, por lo que le pedimos al usuario del banco, mañana abstenerse por ahí de ir a los bancos en las últimas horas de la jornada laboral entre jueves y viernes. ¡Gracias!